¡Suscríbete al canal! 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 no pičis te saño re kamo pičo přepni se na 6am ty kokos to je donate kurva jsem kokot kaká neklo kaká 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 ¿Qué puedo hacer contra esto? ¡Pínalo! 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 ¿Qué flipas me has hecho? ¡Pínalo! Greenland No, no ¡Pínalo... ¡Pínalo! ¿Peroz challenge? No ¡Pínalo! ¡Pínalo! No, ¡Pínalo! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!